Eres el vicio que domina cada faceta de mi vida Eso eres tú Y soy feliz por ser de ti adicto Sin tus caricias yo no sé que haría Me gustas tanto, me obsesionas Me tocas y me vuelvo loco Loco por ti Tus manos saben despertar mi sexo Eres el largo que me dio en el centro Tú eres la droga, yo te adicto Tu amor es la nota ideal Encosicado por tu cuerpo Y no, yo no me quiero curar Tú eres la droga, yo te adicto Tu amor es la nota ideal Me haces volar Volar Esto es un hábito distinto Es saludable, no es maligno No es natural No te destruye como la heroína Te dan deseos de vivir la vida Tú eres la droga, yo te adicto Tu amor es la nota ideal Intoxicado por tu cuerpo Y no, yo no me quiero curar Tú eres la droga, yo te adicto Tu amor es la nota ideal Me haces volar Me haces volar Y a mí me ilumina Eres la nota ideal Tú eres la nota ideal Eres el vicio que domina Cada faceta de mi vida Eres la nota ideal Tú eres la nota ideal Me gustas tanto, me emocionas Me vuelves loco, me obsesionas Eres la nota ideal Tú eres la nota ideal Tú eres la nota ideal Tú eres la droga, yo te adicto Y no lo puedo negar Eres la nota ideal Tú eres la nota ideal Intoxicado por tu cuerpo Y no, y no, y no, y no Y no me quiero curar Mami, a la verdad es que no sé qué hacerme Pero me tienes loco La nota que a mí me fascina Tú eres la nota ideal Esto es un hábito distinto Es saludable, no es maligno Eres la nota ideal Tú eres la nota ideal No te destruye, no te aniquila Te da deseos de gozar la vida Eres la nota ideal Tú eres la nota ideal La nota ideal Que domina